En esta segunda parte del libro digital interactivo vamos a ver cómo utilizar las etiquetas básicas HTML para el diseño de las páginas del libro. Es importante entender que los archivos que vamos a utilizar para el diseño son INDES-B, este que vemos acá INDES-B HTML, el cual lo hemos abierto con el editor Notepad. Estas primeras partes, estas primeras etiquetas que vemos acá las veremos más adelante, cómo se diseñan. Hay una parte que tiene que ver con el contenido, la tabla de contenido, que es bueno irla utilizando a medida que vamos diseñando el libro. Por ahora nos vamos a ir al final del libro, que es aquí la página 99, observémoslo acá, página 99, cualquiera de las preguntas y respuestas que vimos en el apartado anterior, en el video anterior. Si avanzáramos, llegaríamos a esta contraportada. Entonces vamos a aprender cómo insertar nuevas páginas. Cada página está encerrada en esta etiqueta div o de bloque y tiene una clase, páginas que son de derecha y páginas que son de izquierda. Vamos a copiar una página de izquierda, que sería la que continuaría. La insertamos acá. Y obviamente debemos insertar el final del bloque, con su correspondiente página, que sería la página 100. Ahí hemos insertado una página izquierda, vamos a insertar una derecha. Igual, simplemente copiaríamos tal como está este bloque y en él cambiaríamos aquí la clase izquierda por la clase derecha. Muy bien. Al hacerlo, miremos cómo nos estaría quedando el libro, o cómo insertaría esas páginas. Entonces estamos actualizando el libro, aquí la cargó. Vamos a ir al final y avanzamos. Observen que hemos creado las dos páginas. Bueno, nos quedó con numeración igual, pero verifiquemos qué ocurriría si nos equivocáramos. Vamos a corregir la numeración acá y en lugar de derecha hubiéramos puesto izquierda. Actualizamos, cargamos de nuevo el libro y vamos a ir al final nuevamente. Entonces, pero qué ocurriría. Que el borde o el sombreado inferior del libro quedó en el extremo derecho de la página. Entonces, es el objetivo de tener la página bien, o las páginas bien diseñadas de acuerdo a la clase. La que es izquierda debe tener esta clase y la que es derecha debe tener esta clase. Vamos a incluir ahora algunos diseños especiales. El libro tiene unos, una hoja de estilos, que es esta, que se encuentra en esta carpeta, es type CSS, el cual hemos abierto acá y allí tiene la configuración de las etiquetas más importantes que vamos a utilizar en el diseño del libro. La etiqueta párrafo, está de encabezamiento tipo 1, tipo 2, tipo 3, esta etiqueta A para referencias, aquí para el uso de viñetas, tablas, las fracciones, las fracciones, para utilizar en expresiones matemáticas, raíces, para tachar algunas unidades que debemos cancelar, como lo vimos en el video anterior, integrales, sumatorias, medias, y está encima de la letra B, vectores, límites, etc. Entonces por ahora lo que vamos a hacer es diseñar algunos textos, por ejemplo, un encabezamiento como H1, esta es la etiqueta y esto lo vamos a llamar título 1. Otro tipo de encabezamiento H2 muy útil en el libro, por ejemplo, cuando estamos hablando de capítulos de libro, o apartados de libro, el apartado 1.8, que es digamos un subcapítulo cualquiera, y vamos a incluir un párrafo, este, entonces este es el párrafo que hemos diseñado, una forma de ir avanzando en el diseño de páginas y no estar pasando página por página, para saber dónde vamos, es acá, donde se encuentra la tabla de contenido, ingresar el apartado con su correspondiente página. Llamemos ese apartado de ejemplos, en la página 100, o 101, muy bien, guardamos, recargamos el libro, entonces vamos a ir, aquí nos aparece el apartado de la tabla de contenido y nos envía allá. Título 1, este es el que utilizamos con la etiqueta H1, este es un subtítulo, utilizando la etiqueta H2, y estos son los párrafos. Es muy sencillo para ir agregando páginas, agregando tabla de contenido, y digamos que estos son tres etiquetas sencillas de diseñar. Vamos a agregar algo más, por ejemplo, vamos a ir aquí nuevamente al final de la página, y vamos a agregar unas viñetas, llamemos las viñetas. Las etiquetas viñetas empiezan con esta, pues esta etiqueta llamada UL, cada viñeta va en LI, a veces es mejor ir diseñando una forma más ordenada, viñetas 1, por ejemplo, se cierra la etiqueta, esa sería la primera línea de viñetas, otra podría ser otra, en fin, es simplemente un ejemplo, y una más. Y debemos cerrar la etiqueta UL, esta es una manera de crear etiquetas. Siempre es conveniente observar que si tengamos abierta la etiqueta con su correspondiente cierre, ponemos las LI que vemos acá, igual podríamos utilizar la etiqueta UL, también para viñetas, la que nos permite hacer numeración, viñetas numeradas. Entonces esta sería viñeta, bueno, no importa cómo quede, no nos vamos a demorar en el video. Dejémosla así, y una última. Y cerramos la etiqueta UL, miren, vamos a ver cómo que nos queda. Actualizamos el libro, y miramos cómo está el ejemplo. Entonces vemos nuevamente, ya aquí tenemos unas viñetas, otras viñetas numeradas, igual podemos utilizar o consultar cuántas o qué tipo de propiedades tiene cada una de estas viñetas. Por ejemplo, aquí podríamos decirle que el tipo de viñeta no sea un círculo, sino un cuadrado. Acá en esta podríamos decirle que no inicie en 1, sino que inicie en 2. Entonces son algunas de las propiedades que puedes consultar los cambios que acabamos de hacer. Entonces observa que en este caso las viñetas no son círculos, sino cuadrados, y aquí, en este caso de viñetas, no inicio en 1, sino que inicio en 2. Son algunos ejemplos. Bueno, por ahora, estas son las etiquetas más utilizadas en el diseño del libro, que es importante para continuar con el diseño del libro de química, volumen. Hasta pronto.